Pesado Productions presenta Tocando sus éxitos de ayer, hoy y siempre Para completar este gran evento llega el grupo que toca las mejores bachatas del momento Grupo Pasión Bachata Tocando sus citas de amor Tocando los éxitos de Romeo Santos, Aventura y muchos más Y en las mezclas la presencia de tu cita mi sonido Aries Llega el pesado de los sonidos, sonido caluda Este domingo 17 de mayo en el Club Melao, Grupo A de Cumbia G Y todas las damas entran totalmente gratis, gratis Información al teléfono 646-320-8244 Un evento presentado por Pesado Productions, no faltes